¿Cuándo termina este lamentable proceso bélico? Es una de las preguntas que nos hacemos en torno a las imágenes que tenemos y lo que significa el contenido de la guerra. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, esta es la pregunta que se está haciendo medio mundo o el mundo entero. Es decir, ¿cuándo termina esta guerra? Que ya lleva dos meses, prácticamente dos meses, con muchísima información, muchísimos datos, muchísimas imágenes, algunas muy terribles, muy crueles, muy difíciles. Seguramente usted ha visto mucho, así que trataremos de no abundar en eso. Lo que diremos es que por lo que dicen las autoridades rusas, que son las que están teniendo la iniciativa en este caso, empezaría ahora realmente la segunda fase. Así que esto está lejos todavía de terminarse. Recordemos, lo que buscó Rusia, el gobierno ruso, con esta invasión a Ucrania, fue asegurarse algo así como la mitad del territorio de Ucrania, una tercera parte, una cuarta parte ampliada del territorio ucraniano, que es lo que está más pegado a Rusia, lo que sería el este, que son las poblaciones prorrusas. Y aquí hay que hacer un detalle, porque seguramente usted está muy sensibilizado por esas imágenes de civiles que salen de sótanos, que son heridos, muchos muertos y demás. Aquí hay un aspecto que seguramente los medios de comunicación que hoy están dominando el mundo, por lo menos el mundo occidental, porque recordemos que hay una terrible censura, como nunca lo ha habido en el mundo. Usted no está teniendo acceso a la otra campana, que tendrá más o menos razón, pero que es la otra campana, y sobre todo muchísimos periodistas occidentales, españoles, franceses, alemanes, norteamericanos, que están allí dando otra versión, no estoy hablando de periodistas ni rusos, ni chinos, ni de aquel lado, sino, ya le digo, de periodistas occidentales, que están dando otra versión, y que sin embargo están censurados, usted no los puede ver por ninguna red social, ningún canal de televisión, y en algunos casos están siendo amenazados personalmente. Pero en fin, a lo que voy es a lo siguiente, que es importante recordar que lo que está ocupando Rusia, que es esa tercera parte, casi mitad de Ucrania, en realidad son poblaciones prorrusas, que de toda la vida, desde hace siglos, son poblaciones que hablan ruso, se sienten rusos, y quieren que esa parte del territorio ucraniano pase a formar parte de la Federación de Rusia, o que forme parte de Rusia. Son poblaciones que están en territorio ucraniano, pero que por temas históricos pertenecen a la población de Rusia, forman parte de esa población. Y que por consiguiente, y este es el detalle que le quiero señalar, son poblaciones a las cuales el ejército ruso no tiene la más mínima intención ni ningún interés en castigar, en matar, o en asesinar, o realizar crímenes de guerra, como seguramente nos están diciendo en los medios de prensa. Porque lo que busca el ejército ruso, y por eso es que ha sido más lenta esta guerra, es no destruir o destruir lo menos posible la ciudad, y sobre todo no atentar contra las poblaciones civiles que son de ellos, que son las que van a formar parte, seguramente, esto veremos cómo se desarrolla en términos de los próximos meses, va a formar parte de Rusia. Entonces el ejército ruso no busca castigar, ni hacer genocidios, ni masacres. Los que sí lo están haciendo, se lo puedo asegurar, son los pronazis, el batallón Azov, los batallones que responden al gobierno de Ucrania, a Zelensky, que son delincuentes, créame que son delincuentes, y que están matando a la población de esa parte de Ucrania. Incluso pasaremos ahora unas imágenes en las cuales el anterior presidente de Ucrania decía que a esas poblaciones hay que castigarlas, tienen que vivir en sótanos, decía el presidente, tienen que vivir en sótanos, no tienen que recibir las pensiones, tienen que estar sus niños sin escuelas, condenados a las peores condiciones. Eso es lo que decía el presidente de este lado de Ucrania, que a usted no le están diciendo, y mi intención y nuestra intención no es decir que los rusos son buenos, que tienen razón, ni mucho menos, acá no estamos tomando partido, simplemente contándole que una parte de la realidad a usted no se la están contando, y si no me cree, busque en las redes sociales, en Google, Google, y no va a aparecer información que yo y muchísimas otras personas sí estamos teniendo, porque tenemos acceso por diferentes trucos técnicos a otro tipo de información. Entonces, a usted le están limitando la información, y créame, y le voy a contar a algunos de estos periodistas, se los voy a mencionar, porque si usted los busca probablemente ni siquiera los encuentre, que son Pedro Baños, un alto oficial del ejército español, que está denunciando lo que está haciendo el gobierno de Ucrania contra esa población. Gonzalo Lira, un periodista chileno que aparentemente ha sido secuestrado, está desaparecido por las fuerzas ucranianas. Anne-Laure Bonnell, una francesa que ha hecho cosas impresionantes, que ya en Francia no permiten que se vea. Patrick Lancaster, un inglés. Pepe Escobar, que es un brasilero norteamericano. Donbass Insider, Cristal Neant, Xavier Moreau, ahí les va. En fin, una cantidad, una lista larguísima de periodistas o de centros de información o agencias de noticias que a usted no le permiten que vea para que no conozca aquello. En todo caso, y esto lo importante es, ahora viene seguramente lo que va a ser la conquista por parte de Rusia de Odessa, ese gran puerto del Mar Negro, estratégico, fundamental para Rusia, y allí más o menos estaría terminando. Lo que aparentemente, y no soy experto militar, está terminando de hacer Rusia es exterminar a los grupos nazis que todavía están en el Donbass, algunos acantonados, atrincherados en fábricas, con civiles como rehenes, que a usted le dicen que son los rusos, pero no son los rusos, son los nazis que están sacrificando a gente. Incluso fue el caso de la ciudad de Butchard, que realmente ha sido otro escándalo. Cuando dijeron que era Rusia que los había matado, si eran los propios nazis, aquella maternidad, aquel hospital, todo eso que a usted le han contado, finalmente era mentira. La verdad siempre sale, pero claro, nos están lavando el cerebro. Una vez más, no estamos diciendo que unos son buenos y otros malos. Queremos darle una versión diferente y sobre todo lo que estamos viendo en imágenes, que son realmente muy, muy difíciles. Hay cerca de un millón y medio de refugiados que ya han huido a Rusia a protegerse de las bandas neonazis. Ariel, ¿la participación o cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Por qué todavía no intervino militarmente? Son también una de las preguntas que están circulando en lo que es el análisis de este proceso. Claro, bueno, es lo mismo de siempre. Ármense y vayan. Hasta el último soldado ucraniano ha pedido el presidente Biden de los Estados Unidos. Norteamericanos, ninguno. Lo cual es bueno y es mejor así porque si esto ocurriera, que hubiera una participación norteamericana directa en soldados, Rusia combatiría contra ellos y esto podría terminar en una guerra atómica. Lo que sí está viendo es, todas las semanas el presidente Biden anuncia nuevos envíos de armas, nuevos envíos de material bélico, de drones, de bombas, de misiles, de sistemas antiaéreos y demás. Siempre, dice él, con la esperanza de que se calme la guerra. Una buena manera, extraña manera de calmar la guerra es armando a uno de los bandos que en términos militares, por lo que dicen los expertos, sobre todo los expertos franceses e ingleses que hablan con independencia, es que esta guerra está perdida para Ucrania. No tiene la capacidad ni el potencial de responder a un tremendo ejército y un potencial como el que tiene Rusia. ¿Y cómo quedará la imagen internacional de Rusia y en particular la de Putin? Bueno, ese es un tema, la opinión pública mundial. Es algo que nos dicen permanentemente, la opinión pública. La opinión pública, en realidad, la que nosotros manejamos aquí en Occidente, es la que maneja Europa, Estados Unidos y algunos otros países del mundo. Por lo que yo estoy viendo, en la otra parte de la opinión pública, la que es Asia, África, gran parte de América Latina, no tienen la misma impresión. Tienen la sensación de que Rusia, por fin alguien se está enfrentando al poder de los Estados Unidos, de los anglosajones, en fin, esta gente tan guerrera que ha invadido Medio Oriente, bombardeado Medio Oriente, matado a millones de personas. En aquellas partes del mundo, un poco más subdesarrolladas, si usted quiere, en el tercer mundo, hasta lo ven como un héroe a Putin. A usted quizás esto le sorprenda, lo choquee, pero créame que la opinión pública occidental somos algo así como 1.500 millones de personas. Del otro lado hay 6.000 millones de personas, como digo, Asia, África, gran parte de América Latina, donde yo mismo estoy viendo en las redes sociales que la gente critica muy duramente la actitud de Occidente y la actitud de Europa en particular. Bien, la verdad que es interesante como siempre. La columna de este viernes. Veremos qué pasará, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias.